Desde toda perspectiva, desde el niño cuando observa la leche de su madre, cuando toma la leche de su madre, es su universo. Ese alimento es su educación, esa es la ternura. Nosotros tenemos ternura para mirar al universo. Yo soy un universo con ternura. Una piedra contra otra era el fuego de una noche hermosa, como pétalos violentos de una extraña rosa. El río se va dando con una roca en los dientes, porque era de su vientre que nació la mariposa. Y pasaron muchos siglos, hasta las sombras había que secarlas en el tendedero, el viento moviendo en el patio las sábanas de mil cosas. Y entre medio de un tiempo añejo, cuando nadie miraba la aurora, fue el renacimiento de la mariposa. En sillones paralíticos, en el atardecer de una caverna, luego en senderos de piedra o en peldaños de humo, va el guerrero, va su esposa, y en la bóveda del cráneo, va revoloteando, la mariposa, la mariposa, la mariposa. Se sienten los pasos, escúchalo ya, se desperta un gigante, la voz de los niños no quiere callar, escuchemos su sentante. No mires pa' delante, no mires pa' atrás, los niños son el presente. Si vamos a educarlos, que sea compasión y algo que lo represente. Niños, pichiqueche, pequeños niños mapuche, levanten su rostro y miren, a ustedes les digo pichiqueche, de piel morena y sangre pura, jueguen feliz en su tierra, con orgullo les pertenece, no la ganaron en la guerra, son parte de ella, desde siempre. Deben cuidar la naturaleza, los animales y aves que quedan, de los árboles, eviten sacar las cortezas, valoren sus cosas, mientras juegan. Aférrense a la tierra con entereza, amarla no es motivo de vergüenza, unidos la sostendrán con firmeza, liberándola de la maleza. La tierra está seca y débil, el sudor de ustedes la humedecerá, harán de ella una tierra fértil, renovada como el amanecer. Pichiqueche, escuchen mi ruego, nuestra tierra se ve desolada, tal vez, no la consideran en sus juegos, por favor, no la dejen olvidada. Hoy ya no tengo más miedo, hoy aprendo a ser valiente, canto con el sol saliente, lo más fuerte que puedo. Y la educación es cuestión de amor, porque no solo el que educa ama al educando, sino que enseña al educando a amarse a sí mismo, a amarse y descubrirse como un ser único, maravilloso, como un regalo para la humanidad. Y cuando ese ser humano se conecta con esa belleza interior, se conecta con la belleza de los otros. Eso es la educación. Juntos despertamos, canto que no muere, nuestra voluntad, aprender quién eres. Don, 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 yo. Juntos despertamos, canto que no muere, nuestra voluntad, aprender quién eres. Juntos despertamos, juntos despertamos, canto que no muere, nuestra voluntad, aprende quién eres. Siento de que finalmente nos han prestado esta tierra. Y nosotros no hemos sabido, tal vez, cuidarla. Entonces, también, ahí vienen como las huellas. Las huellas que queremos dejar. Las huellas es como el compromiso. Así que uno tiene que trae de los abuelos el sentirse comprometida. De que aquí no es que yo estoy trabajando para mí misma, ni estoy haciendo las cosas por mí misma. Salimos del individualismo para pensar en una visión colectiva. en una visión en que finalmente todos vamos a construir, tal vez, el nuevo tiempo. Esta es la dirección en la que vamos, ahí. Llevábamos ya varias pistas en la mochila. Y sucedió, como a veces sucede en los viajes, que aparece algo de forma imprevista. En ese momento empezamos a mirar hacia adelante, pensando, ¿qué habrá más allá? Aquel fue el enigma que tuvieron que sortear los investigadores y los cronistas. Así que emprendimos la búsqueda de una pista que creíamos era el camino para encontrar respuestas. Fue así que todo nos condujo a una dirección. El Seguiel Fernández, 189, departamento 101. ¿Dónde está? Allá. Venimos del colegio de Ligancura, del club de investigadores, para hacer una pregunta acerca de la educación. Ya, uno, dos, tres.